Hijo de Mackie, Carlos Peña es cuestionado por utilizar cuatro identidades. Una de las identidades dice que el presidente del DIF de Reynosa es nacido en Edimburgo, Texas. Un año antes el registrado con su nacimiento en México, dijo el aspirante diputado por Morena, José de Jesús Sánchez. El aspirante de Morena se sumó a lo que hace unas semanas, cuestionó el también morenista aspirante a la alcaldía por Reynosa, Marcelo Lahn, sobre las diferentes identidades que tiene Peña Ortiz con las cuales ha realizado operaciones bancarias y otros trámites como la compra de propiedades. En Texas tiene registro que nació el 29 de diciembre del año de 1993 y en el acta de nacimiento de México, dice que nació en dos fechas distintas. Una indica que es nacido el 2 de marzo de 1994 y en las otras dos identidades, registró como fecha de nacimiento el 29 de diciembre de 1994. El morenista José de Jesús Sánchez aseguró que Carlos Peña realizó operaciones sin estar registrado en el SAT, por lo que también se configura el delito de evasión de impuestos, además de que deberá explicar el por qué utiliza diferentes identidades en sus operaciones bancarias y otros movimientos.